El hormigón celular, también conocido como concreto celular ligero o concreto celular de baja densidad, es una suspensión a base de cemento con un mínimo de 20% de espuma agregada al mortero. Como en su mayoría no se utiliza agregado grueso para la producción de hormigón celular, el término correcto se llamaría mortero en lugar de hormigón. También puede llamarse cemento espumado. La densidad del hormigón celular generalmente varía desde 400 kilogramos por metro cúbico a 1600 kilogramos por metro cúbico. Para tener una comparación con el hormigón común, se tiene que saber que las densidades de este varían desde 2200 a 2400. La densidad se controla normalmente mediante la sustitución total o parcial del agregado fino con espuma. Es un material de construcción destinado a la obra gruesa. Es producido exclusivamente a partir de materias primas naturales, por lo que se compone de agua, arena, cemento y aire. Si se procesa únicamente con agua, cemento y aditivos, se le conoce como hormigón celular. Si también se le agrega arena, el resultado es el hormigón liviano. En obra, es ideal para contrapisos, carpetas, rellenos e inyecciones. También es utilizable en muros o tabiques con moldes adecuados. Para su producción se utilizan mezcladora, un generador de espuma para hormigón celular, compresión de aire, bomba de agua y bomba de impulsión a tornillo sin fin, que lo transporta a pisos superiores. Otra característica importante es que debe poseer una estructura contenida para permitir un fácil transporte y ubicación en obra, así como su capacidad productiva. De la velocidad de producción depende la buena calidad de la malta final. Debe producir no menos de 500 litros de espuma por minuto, pues el tiempo de batido en la mezcladora u hormigonera debe ser breve para no comprometer la estructura de las micro células de aire que sufrirán una ulterior compresión durante el proceso de bombeo. El hormigón celular es más antiguo de lo que se suele pensar. Fue inventado en 1927. Es un material de construcción utilizado con frecuencia, ya que en Europa se estima que se construyen 500.000 casas individuales cada año con este material. El hormigón celular no precisa de aislamiento interior complementario. Su estructura alveolar, compuesta por micro células de aire, le confiere sus propiedades de aislante térmico. Posee una resistencia a la transferencia de calor significativamente mayor de la que se observa en un hormigón convencional. Sirve de barrera contra el calor exterior en verano y guarda el calor de la calefacción dentro de la vivienda en invierno. Es un material que respira, dejando pasar el vapor de agua producido por los ocupantes y las actividades cotidianas. Esta hidrorregulación es esencial para minimizar los riesgos por humedad, condensación y proveer protección contra la aparición de hongos. El curado de la mezcla se realiza en autoclave a 180 grados Celsius, de entre 10 a 11 atmósferas de presión durante 10 a 12 horas. Existe una alternativa para producir bloques de concreto celular sin necesidad de autoclave ni polvo de aluminio, yeso y cal, que pueden generar absorción de agua y eventales fisuras. El sistema consiste en usar agentes espumígenos proteicos de alta calidad y el calor natural de la hidratación para el fraguado, con resultados excelentes desde el punto de vista de la aislación térmica y acústica y de la resistencia mecánica. Este sistema suma otras ventajas como el gran ahorro de energía eléctrica y la posibilidad de producir los bloques in situ y en densidades variables según las necesidades del proyecto.